Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo Platino, Platino 89 si no me equivoco Estamos en Medieval, un juego que quería jugar muchísimo desde hace tiempo Y bueno, ya que estaba ahí rebajado y tenía un hueco ahí que no tenía demasiados juegos pendientes Bueno, tengo unos cuantos, pero bueno, que me apetecía jugar y digo, pues venga, voy a comprarlo Y me lo he pasado, la verdad que muy muy bien el juego Eso sí, hay cosas del control y algunos bugs que son un poco incómodos Pero bueno, está bastante bastante bien y la verdad que es un buen lavado de cara al original, ¿no? Entonces aquí estamos sacando el Platino, que era el último que me faltaba este de aquí Como veis, quito estos y ya completo esta última misión secundaria ¿Qué deciros sobre el Platino? Pues la verdad que es un Platino bastante sencillo en cuanto a dificultad, ¿vale? Pero sí que hay que darle dos o tres vueltas al juego para sacar todos los trofeos No se puede hacer en una sola vuelta, entonces es más un poco de pasarse varias veces el juego que de dificultad Que es bastante bastante sencillo, ¿vale? Entonces ahí veis todos los trofeos como sacamos Que por cierto, si hablo un poco raro es porque tengo aparato Ya os dije en algún vídeo anterior No sé si subiré antes el vídeo anterior o no Pero bueno, da igual, la cosa es que tengo un aparato y la verdad que me cuesta un poco hablar Y bueno, aquí me dice, ahora veréis cuando se cargue Que estará el trofeo número 89, ¿vale? Que estarán, bueno, estamos más cerca de los 100 todavía No es un objetivo que esté buscando ahora Venga, tengo que sacar 100, no Pero bueno, poco a poco nos vamos acercando a esos 100 Que la verdad que hace mucha ilusión Y aquí cuando terminéis todos los trofeos Nos dan una sorpresita que la verdad no me esperaba Que nos sale en el menú principal un submenú Que se llama Juego Original Que nos dan el Medieval Original Y la verdad que es un puntazo Es un puntazo y la verdad que me ha encantado Que esto, que lo hayan hecho, ¿no? La verdad que me ha gustado muchísimo Entonces, ya digo Aquí tenéis el juego original Un poquito os pongo para que veáis Pero un juego bastante divertido Estaba a 12 euros o 13 euros me parece ahí físico original Original me refiero a físico Bueno, físico Y poco más Como veis ahí está el original Un lavado de cara bastante, bastante grande Comparado con el de ahora Y nada, poquito más Espero que de verdad os haya gustado este vídeo Ya sabéis, Platinum número 89 A ver si nos vamos acercando No sé si de Last of Us igual Depende de los trofeos Pero sacaré también el Platino Y no sé si alguno más iremos sacando Pero bueno, poquito a poco Poco a poco Y ya veremos qué hacemos Así que, bueno, os dejo aquí Nada, compartidlo si os ha gustado Dadle like si también os ha gustado Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video